Mi origen es Tepehuanes y mi ranchito Los Pinos Mi nombre es Miguel García No tengo miedo decirlo Aquí vengo a presentarme Y con mucho respeto a todos mis amigos Quizás se acuerden de mí No más que no les de hipo Algunos que se burlaban Porque vendía tamalitos Yo mirando mi pobreza Y a los quince años casi era un niño La vida lo hace un marisco Se sufre pero se aprende Cuando andas hasta el copete Si te ayudan o te agreden Los consejos, los abrazos Y algunos regaños Los llevo en mi mente Y dale un saludo para toda la raza Tepehuanes Durango Una raza pesada oiga Chicago llegué a los quince Hoy California es la clave Aquí vamos pa' delante He podido superarme Ya tengo un vuelo mañana Colombia me espera Llegó a media tarde Samuel y compa cubano Siempre firme sea la orden Armando gracias hermano Y muchas gracias viejones Yo soy de un corte muy serio Apuesto a los gallos, caballos, señores Y la familia es primero Son consejos de mi padre Fuega muy bien tu palabra Eso es por lo que uno vale Por lo pronto me despido Y en mi equicinco sigo pa' delante 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 Gracias por ver el video.